¡Buenos días, mis chicas! ¿Qué tal? Es jueves, por fin, ya sabéis que me encantan los jueves, ¿verdad? Son las 9 y 20 de la mañana, llevo yo un ratito despierta y me voy a poner a desayunar. Y señoras, ya sabéis que los jueves cumplimos semanas, y hoy cumplimos 18 semanas ya, ¿vale? Esto es muy fuerte. Sabéis que el bebé ya está practicando la respiración con el líquido amniótico, y es así como, pero tragando líquido amniótico. Así que, tiene sus ojitos y sus orejitas ya colocadas en el sitio que van a ir el resto de su vida. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, que sigue desarrollando sus sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, todas esas cosas, las sigue desarrollando. ¡Y estoy súper feliz! ¡Estoy súper feliz! Bueno, chicas, pues ya es media mañana, me estoy comiendo una manzanita, que es súper saludable, y bebeando mucha agüita, que la verdad, últimamente, ni se me olvida beber agua, porque es que me lo pide el cuerpo y bebo un montón de agua, así que eso, genial. Y nada, llevo casi toda la mañana editando el vídeo, o sea, he puesto el vídeo que teníamos hoy público, he hecho la cabecera, y luego me he puesto, nada más terminar eso, editar el vídeo de mañana, porque muy probablemente esta tarde me vaya a ronda. ¡Ay, mirad, Feme Cantero! ¡Hola! También se está comiendo su manzanita. Y se ha salido ahí fuera porque estaba tiritando de frío. Así que nada, estoy editando el vídeo de mañana para dejármelo todo listo, por si finalmente me voy a ronda esta tarde. Así que nada, ya hoy, desde temprano, a contrarreloj. Así que también quiero dejarme algunas fotos listas, para no quedarme sin contenido en Instagram. Y nada, tengo que deciros que el perito amarillo está buenísimo. Bueno, que yo era de peritos de estos rojos, pero el amarillo está muy bueno. Así que vamos a seguir trabajando. Bueno, chicas, estoy haciendo el almuerzo, hoy toca pasta, porque es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer, así que pasta. Y bueno, en realidad he empezado a grabaros, porque eso es verdad, que dicen de las embarazadas, que se vuelven muy torpes, se me cae todo de las manos. Estaba abriendo este paquete de queso y se me ha caído de las manos. Y estoy siempre que se me cae todo de las manos. Es como que me he vuelto torpe de repente. ¿Os pasa, embarazadas? Yo pensaba que eso era una tontería, pero es verdad. Bueno, chicas, aprovecho que estamos en la semana 18, y nos he enseñado la pancita. Mirad, mirad cómo va esta pancita. Mirad. ¡Uh, Julia! Julia, Julia. Cada vez me la noto mucho más dura, y hay momentos en los que noto aquí un montón de presión, y no es el pipí. Supongo que será ella que está ahí. Mirad. Madre mía, cómo está creciendo. He notado que según las semanas, por ejemplo, esta semana está súper redonda, ¿no? Pues la semana que viene pegará un estirón, y está como más baja, y a la siguiente se vuelve como a subir. Y así, lo he notado ya en varias semanas. Que cuando está redonda, a la siguiente está más baja. Y cuando está más baja, a la siguiente está más alta. Y más redonda. Mirad. De perfil. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y también noto que yo inconscientemente me echo para atrás para equilibrar mi nuevo peso, que ya sabéis que es la barriga. Y lo noto mucho aquí, los riñoncillos, que estoy más postura de embarazada. Señoras. Bueno, y me voy a tapar la panza, y que hace fresquín. Y me voy a tapar la panza. Bueno, chicas. No sé si ayer lo veríais bien, pero mirad mi duende de la Navidad. Qué guapacito está. Hola, duendecillo. Hola, chicas. Esta camiseta le encanta, porque es forradita. Mirad. Está súper calentino, ¿verdad? Y qué patinilla. Y qué patinilla. Hola. Hola, ¿qué tal? Está muy calentito. Está muy calentito tú, mi niño. Chicas, estaba arriba haciendo unas fotos y siempre me pasa lo mismo. Iba a coger un labial que quiero hacerle fotos y ya que no sabéis qué, no lo tenía. ¿Por qué? Porque está en el bolso. Bueno, en el bolso no, en uno de los bolsos. Así que me voy a poner a buscar el labial. A ver dónde está y si lo encuentro, porque me hace falta. Bueno, chicas, ha aparecido hiper rápido porque lo tenía muy localizado. Está aquí. Es uno de los nuevos tonos. Se llama Nueva York de los soft mate que han salido en estas cajitas de aquí. que están muy molongas. ¿Veis? Os la voy a abrir. Esta en este caso pues tiene estos colores tan preciosos. ¿Veis? Que por cierto, me maquillé con ella y os lo enseñé por stories. Así que si no me seguís en Instagram, muy mal, porque os perdéis muchos maquillajes y muchas cositas chules. Si os mola el maquillaje, claro, si solo os gustan los vlogs, pues hacéis muy bien en seguirme por aquí y ya. Así que nada, estoy haciendo fotitos de estas cajitas porque tengo unas seis o así y nada, pues tengo ganas de que las veáis por dentro que todavía no he tenido tiempo de hacerles fotos en condiciones. Así que nada, voy a seguir con el trabajo y esta tarde al final no me voy a ronda, que eso no os lo he dicho, al final no me voy a ronda y nos quedamos aquí por Málaga y seguro que salimos a dar una vueltecita. Así que... Que nada, en cuanto Paco termine de trabajar, que ya debería de haber terminado, pues... Pues nada, nos arreglaremos, nos pondremos guapesitos y nos iremos al centro. Bueno, chicas, pues ya nos hemos arreglado. Mirad, me he puesto un vestidito muy chulo de aire trendy que es donde... O sea, creo que no lo habéis visto aquí en los vlogs. Os voy a dejar toda la información de esta tienda aquí en la cajita de información por si sois de Málaga, que aire trendy es una especie... Es como un nuevo concepto de venta de ropa un poco más exclusiva que hay aquí en Alaurín, cerca de Churriano. Y no tienen tienda física, solamente venden por su página de Facebook y tienen su número y si tú les llamas, pues ellas van con su maletita de prendas súper exclusivas a, bueno, pues donde queráis quedar, pues en una cafetería, en casa, con varias amigas y todas, pues vais viendo, probando y demás. Yo las conocí en un showroom y la verdad es que me encantó y mirad qué vestidito tan mono me traje y estoy súper contenta porque es algo, es ropita que no es de premamá y que me puedo poner y que me siento súper cómoda y aparte favorecida porque mirad qué corte tan chulo. Me voy a quitar el chaquetón para que podáis verlo bien. Mirad. ¿Veis? Es como un vestidito, tiene manguitas un poco así como al codo y me siento súper cómoda. Mirad la pancita, mirad ahí y la verdad es que no sé, me gusta muchísimo, me hace sentir súper cómoda y me encanta. Así que nada, nos vamos al centro señoras. Mirad chicas, ya están las luces del corte inglés encendidas. Qué guay. Hay un montón de coches y el centro siempre está fatal. Bueno chicas, pues ya hemos hecho compritas, mirad, tenemos una cosita para Julián y hemos estado viendo libros y como hemos comprado un nuevo vinilo para FM Cantero que es de Francinatra que nos encanta. A ver, enséñalo, FM Cantero. ¡Ah! Mira qué guapesitos los dos. Y bueno, cuéntanos, ¿dónde hemos venido? Hemos venido al Club del Gourmet del corte inglés. Sí. Y este, ¿cómo se llama? Hamburguesa Nostrum, ¿no? Hamburguesa Nostrum, sí, hamburguesa y nos hemos pedido unas hamburguesitas porque Bichito está muerta de hambre y todavía no han dado las nueve de la noche, ¿vale? Y estoy muerta de hambre. Así que, pues eso, ya hemos venido a parar aquí y... ¿y qué más? ¿qué más? Pues nada, que os voy a enseñar lo que le hemos comprado a Julián que es amor. Bueno, teniendo en cuenta de que Julia se supone que va a venir al mundo el 26 de abril, dejámoslo en abril, es aquí en Málaga ya empieza a hacer calor. Entonces, lo que hemos visto, porque ahora casi todo lo que había era así como muy gordito, muy de terciopelo, entonces, había muy poquitas cosas ya de cara al verano. Entonces, he visto esto, también el amarillito, me encanta, y hemos comprado este vestidito, y mirad qué bueno, con sus los circulatitos, y todo. Es que el amarillito, me encanta, mirad qué bonito. Y viene como... pero es que lo mejor de todo, mirad, mirad el detalle del lateral. Come un vinilazo, por favor. No es su amor. Así que, este vestido, en el traslado, es muy difícil. Máááááááááááááááááááááááááááááááááá. Gracias. Bueno, chicas, pues mirad con quién estoy ahora, con Tyrion. Y es que ya estamos en casita, ya me he puesto el pijamita, pero aquí le está incómodo. A ver, ahora, ¿no? Mucho mejor. Pues eso, que ya me he puesto el pijamita, me he lavado la carita, los dientes, todo. Y nada, que nos vamos a ir ya a dormir todos. Y que espero mañana veros con un poquito más y un poquito mejor. Así que nada, hasta luego, chicas. Hasta mañana. Adiós.